Johnny de Campoy, Cutra, Campoy City He roto esta botella en mil pedazos Así está mi amor Hecho un pedazo Así está mi vida Desde que tú me dejaste Ay, me producciones Con lucho con ganas a los invadibles Ay, me producciones ¿Qué te quiere? Arturo Nacho se anima María Matías Cariño, bienvenida Patronas He roto esta botella en mil pedazos Así está mi amor Hecho un pedazo Si quisiera hoy llorar Por tu abandono Así calmaré Tu desengaño Yo te ofrecí Y tomate hasta mi vida Te ofrecí Por un jamón he hecho un pedazo Yo te ofrecí Y tomate hasta mi vida Si me ocurre Que mi amor es de hecho un pedazo Rudy Rudy Tendemos la cocina con cariño Hola Rudy, gracias Hola Rudy Rudy Oye Pepe Oye Pepe Pepe Anderson Jody Gutra Gampoy Veterino Gampoy Rudy Gutra Oye Pepe Se cita de los postes Teboche Richard Me he roto esta botella en mil pedazos Así está mi amor Así está mi amor Hecho un pedazo Si quisiera hoy llorar Por tu abandono Así calmaré Tu desengaño Yo te ofrecí Y tomate hasta mi vida Yo te ofrecí Y tomate hasta mi vida Yo te ofrecí Y tomate hasta mi vida Yo te ofrecí Oye Pepe Oye Pepe Yo te ofrecí Y tomate hasta mi vida Y tomate hasta mi vida Se lima Nacho Actulo Cádiz está durmiendo Suéltate el pelo Suéltate el cabello Despierta Despierta La gatorita de Rico Se lima Anderson Pepe Apoi Rudy Puente Nuevo No se me duerma No se me duerma No se me duerma Payasito Y su falver Pepe de Campoy Payasito Y su mal falver Ayo Matía Mari Y gente linda Canto tiempo Gracias muchachos Rudy Y ahora Pepe de Campoy No, no, no Amor de Isil Deto, deto Deto Dos a Eri Y otro a Chacito Eddie Ya cierto Torita Buena a Gampier Es en Gampier No hay más Hoy cruzas la vida, mientras yo me muero de tristeza No tienes compasión de mí, de qué me sirvió amarte Si, si nunca, nunca me quisiste, si he cañado te has burlado de mí Y piensa, que he llorado en ti por ti, es encierto, no lo niego porque aún no lo he perdido Te daré, que olvidarme de tu amor, de tu cariño, a lograrlo y salir adelante A lograrlo y salir adelante Y eso lo va a empezar para César y la gente linda de Los Postes No necesitan de Los Postes Hoy cruzas la vida, mientras yo me muero De tristeza, amor, de descompasión de mí De qué me sirvió amarte así, si nunca, nunca me quisiste, si he cañado te has burlado de mí Y si piensa, que he llorado en ti por ti, es encierto, no lo niego porque aún no lo he perdido Te daré, que olvidarme de tu amor, de tu cariño, porque yo no grata y salir adelante Porque yo no grata y salir adelante ¡Ay, ay, ay! Báilale, báilale, báilale El me hizo Pepe Oído Paco Inca y toda su batería seria ¿O no? Carizón, 108 Hoy somos casa de la nevita Carla Hoy somos casa de la nevita Carla Paco Inca Cinco de la tarde esto, cinco de la tarde ¿Eh? ¡Nasha! Amor de arena Dono para Pedro Pedro, choque y fuga Carruz Figuero, bueno ¡Giadis! De endure, vete, NEGARA Yadis Kembo Allá voy Yadis Yadis, rumbo a Argentina Pamela también Soy Tengo pena en tu alma, vestirás y jamás volverás a mí Si hay, tú te quedabas en aquel mar, junto a Dios, que yo me amo y un loco Y las olas están borrado, de la leche y el dolor Este corazón tatuado, en aquel árbol que se quedó ¿Cómo haré para poder olvidarte? ¿Cómo haré para poder vivir? Si tu amor no tiene sentido, tu corazón no me haga sufrir así Richard, te voces, son Fernando ¡Ajá! ¡Lacho! ¡Luchita, hermano! ¡Luchita! ¡Luchita San Fernando! Hoy no te confines en la alemán Si la nunca más volvías a mí Ya no te queda más nada más Lo de Dios te ha sido de amor Y las olas han borrado Y la arena nos trozo De corazón tatuado En aquel árbol se quedó Un maré para poder olvidarte Un maré para poder vivir Sin un mar nada tiene sentido Con un sol ya no me hagas sufrir Sufrir Es verarla En la voz de Montajardo Con cariño Gracias Y las olas se borraron De la arena nuestro amor Y este corazón tatuado En aquel árbol se quedó Un maré para poder olvidarte Un maré para poder vivir Sin un maré para poder vivir Sin un amor que nada tiene sentido Con un sol ya no me hagas sufrir Así Así Ceciito de vuelta ¡Al fin! ¡No me hagas sufrir! ¡Aji! ¡Pete Campoy! ¡Venicio! Y nos va a ser que dales canciones, que dales éxitos. ¡Gutra! ¡Miericumpleaños José Mugarsa! ¡Gutra, es un pollo! 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 ¡Hogelorna, es un pollo! ¡Gutra, es un pollo! ¡A всех scoledores! ¡Gutra, es un pollo! ¡Gutra, es un pollo! Y tú como lo tomarás Todavíaựa mucho bien porque Te preguntarás a la hora de llorar No te voy a llorar, no sé si te voy a llorar Que tuve que yo no escudo mi corazón Y mis sentimientos no buscaban de nada Y mis sentimientos no buscaban de nada Y mis sentimientos no buscaban de nada Cecito de vuelta Saludos, fallecidos, muy cariño Saludos, fallecidos, ay, salud Te quiero que te amo, y si es que voy a amar Juntos, con cariño Saludos, fallecidos, ay, salud Te quiero que te amo, y si es que voy a amar Por el resto de la noche, por el resto de la noche Te quiero que te amo, y si es que voy a amar Te quiero que te amo, y si es que voy a amar Te quiero que te amo, y si es que voy a amar Y todo que yo no escucho lo darán Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Porque sufres de tormento me quedaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Porque sufres de tormento me quedaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Porque sufres de tormento me quedaré jamás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Porque sufres de tormento me quedaré jamás ¡Ay! 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 ¡Emeralda Alicente! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 Es el mismo amor para mi amor, abra las duermas que me ponen A mi parecita, a mi parecita, a mi parecita Dice que hay que ir a mi amor para mi amor Dos mil años ganan mis tesores Yo fui un gran valor que era el sufrir A mi pobre viecasita, después me lamentó También a nadie de mí, quiero salir A mi parecita, a mi parecita Por tu libertad Quiero salir, a mi parecita Dice que hay que ir a mi parecita Dice que hay que ir a mi parecita Por tu libertad Oye que rico Richard San Fernando De Moche La gente linda Rico San Fernando City César y la gente linda De Los Postes Mientras buena la gente serie Báilalo, báilalo, gózalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Quiero que sepa Y a mi báilalo Yo veo que me убrate Si me borrarás, es para olvidar, es para dejarte de mi corazón No te importa si sigo volviendo, toda mi vida estoy en tu corazón Y todo ya está, mi vida y la vida, tu pausura y por un nacido de Dios ¡Falmer! 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 Un saludo especial para Cachi, la gente de Cajariagua, la gente de Cajariagua ¡Falmer! Si me voy a ofrecer, es para dejar, en mi corazón Aunque no lo da, si siga volviendo, toda mi vida estoy en tu corazón Mi cara de sozor, mi cara de sozor, mi vida ya va Tu mando el igor, pasito del igor Pasito del igor, pasito del igor Testigo de amor, el despues va a ver Pasito del igor, pasito del igor Tu sabes que el amor de chimpal en Las pienes volitas, compad choisir Lo, 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 lo La promotora, Tiago Alexander Mi querido Carlos Fonseca